Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes. Hoy, específicamente desde aquí del Hotel Nobile, vamos a presentar el lanzamiento de Innovar 2023. Todos los detalles a través de esta exposición, que han hablado autoridades y empresarios y el presidente, por ejemplo, de la UEA, como así también notas específicas que hemos realizado a los actores principales de Innovar 2023. Los espero en la próxima edición desde aquí.